de dos semanas, 15 días, porque este asalto a la casa de la hija del gobernador regional de la libertad de enero. Vamos a actualizar este tema con información en vivo. Tenemos, amigos, información en vivo. Seguimos con este tema. Nuestra compañera Leila Suárez ha llegado hasta este punto de Sartanita, donde han sido intervenidos, no este sujeto, y donde se han hallado gran parte de los objetos robados a la hija del gobernador regional de la libertad. Leila, estamos contigo. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pilar? Buenas tardes. Sí, efectivamente, se ha encontrado gran cantidad de productos de marcas bastante costosas, según lo que ha indicado la policía a Pilar, entre relojes, joyas, carteras. Es lo que han podido allanar hasta el momento las autoridades que continúan en el interior de este inmueble de tres pisos, realizando precisamente estas diligencias que ya ha empezado hace varias horas. En el interior se encuentra también el intervenido, quien está siendo testigo de todo lo que la policía está pudiendo incautar dentro de este inmueble. Según lo que han informado las autoridades, Pilar, esta casa le pertenecería al hermano del sospechoso, del detenido. Sin embargo, la policía se presume de que, así como este inmueble, hay muchas otras más propiedades que le pertenecerían a este sujeto, que en estos momentos está siendo ya allanado en su propiedad. En el interior también vivía su familia, está también dentro de este inmueble que está siendo parte también de las diligencias que realiza la policía ya desde hace varias horas. Este sujeto, Pilar, es uno de los presuntos delincuentes que asaltó la vivienda de la hija de César Acuña. También han intervenido a otro sospechoso, pero en Ucayal. Y según lo que nos ha propuesto también informar el coronel, este sujeto estaría en las próximas horas ya siendo trasladado a la ciudad de Lima. Lo que ha indicado la autoridad, Pilar, es que se presume que estos dos hombres estarían inmersos en lo que es una banda criminal dedicada básicamente a este tipo de delitos, ¿no?, de hurto agravado. El sujeto que ha sido detenido en Ucayal y tiene propiedades en Santa Anita, así como también este otro hombre que tiene diferentes propiedades en todo lo que es aquí en Lima Este. Está en investigación entonces también que si las cosas que han podido incautar en el interior pertenecen a la hija de César Acuña, esas diligencias ya las está realizando la policía, que como te repito, continúan en el interior realizando todas estas diligencias y constatando también que otro tipo de mercadería es la que vienen encontrando. Leila, ¿y se ha podido confirmar si en la captura que se ha registrado en Ucayal y al interior de nuestro país también se han encontrado objetos de valor o prácticamente todo estaría concentrado donde tú te encuentras? Al parecer, Pilar, todo estaría concentrado en este inmueble, ¿no? Este sería el punto de operaciones, según lo ha podido denominar el coronel a cargo de este operativo. Aquí es donde se ha encontrado gran cantidad de mercadería. Digamos que la detención que se da de este otro hombre en Ucayal y sirve en base a un trabajo de inteligencia que ha venido desarrollando la policía durante estas últimas semanas, ¿no?, constatando, como bien habíamos escuchado previamente este enlace, las cámaras de seguridad, haciendo el seguimiento respectivo hasta dar con esta vivienda y también con la identidad de estos sujetos. Uno de ellos, como te repito, ha sido contactado en Ucayal y ya sería trasladado a Lima. Este hombre, según también lo que nos ha podido referir, el coronel, tiene propiedades acá en Lima Este, en Santanita, básicamente. Entonces, habría estado en el interior del país realizando otro tipo de actividades. Eso también está, en todo caso, en investigación, pero como te repito, se presume de que estarían liderando una banda, pues, criminal, o una organización criminal dedicada precisamente al hurto agravado, puesto que además de las sospechas de que muchos de los productos encontrados pertenezcan a la hija del señor Acuña, también se presume que sean, pues, productos de otros ilícitos, de otros posibles asaltos que hayan podido realizar en esta zona. Ahora, y me llama un poco la atención, de repente nos puedes mostrar los costados, ¿no?, de este inmueble en Santanita, porque donde tú estás, bueno, se ve una edificación relativamente moderna, con algunos acabados, pero miren a los costados. Hay una diferencia, ¿no?, bastante abismal. Claro, es una zona, sí, es una, sí, exacto, estamos en una zona bastante alejada, en realidad, aquí en la parte posterior donde nos encontramos es básicamente cerro, ¿no?, incluso aquí hay algunas cosas recicladas de los propietarios de los inmuebles aledaños. De hecho, esta casa, pues, digamos que es bastante particular en comparación a las otras viviendas de que se encuentran en los alrededores. Realmente llama la atención eso también, los acabados de este inmueble en comparación a las casas, ¿no?, que vemos a los lados. Es una zona bastante alejada aquí en Lurigancho, Chosica, donde nos encontramos exactamente y hasta donde ha podido llegar la autoridad para poder realizar esta intervención, Pilar. Digamos que es un lugar bastante alejado, ¿no?, de Lima, básicamente. Y has podido, fuera de cámaras, conversar de repente con algún vecino, te ha comentado algo, movimientos sospechosos, algo, ¿desde cuándo vivía la persona ahí? Bueno, básicamente, Pilar, en esos momentos no hay nadie por aquí transitando, pero previamente se veía en todo caso la sorpresa, ¿no?, de los vecinos al momento de que venga la policía que llega hasta aquí y empieza a allanar esa vivienda. Se ven bastante sorpresivos, no han indicado en todo caso de que haya habido algún movimiento extraño, ¿no?, salvo lo llamativo del inmueble en comparación con el resto. Claro que sí, Leila. Muchísimas gracias por la información. Nosotros vamos a estar pendientes, ¿no?, de lo que pueda pasar en ese punto y en cualquier momento seguramente vamos a regresar contigo. Muchísimas gracias, como siempre, Leila.